Sin embargo, de acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bueno, el gobierno está en una situación bastante caótica, confusa. Hay elecciones, como todos sabemos, el 14 de noviembre, con un Alberto Fernández que encara este último tramo de la campaña de manera realmente muy confusa en cuanto a las señales que manda desde el gobierno. Preocupados por la suba de la inflación, que impacta sobre todo sobre alimentos, hubo una suerte de intervención de Axel Kicillof con aval de Cristina Fernández de Kirchner, haciendo un cambio en la Secretaría de Comercio, la llegada de Roberto Felletti, que hasta ahora no tuvo ninguna foto junto a Martín Guzmán, como si Guzmán se ocupara de una parte de la economía y apareciera algo que es un equívoco enorme, que es la idea que un control de precios sirve para combatir a la inflación. Pero en todo caso, Felletti metiendo de prepo un listado de 140 productos a precios congelados que hasta los primeros días de enero, que según las empresas va a ser muy difícil de sostener en el tiempo, dado que, dije 140, 1.432, perdón, 1.432 productos, que hoy en día algunos de los precios que figuran en ese listado en los supermercados en góndolas están hasta un 30% más altos, con lo cual van a tener que bajar los precios para cumplir con esto y la brecha entre los productos que están en el listado y los productos que no están en los listados puede llegar a ser tan grande que la demanda va a ir sobre esos productos y las empresas lo que dijeron es va a haber desabastecimiento. Felletti les dijo no, ganen por volumen y no por precios, si tienen que producir, hagan todo lo que tengan que producir. Las empresas están viendo, son poquitas empresas que concentran gran parte de los productos que se venden en supermercados, los supermercados quedan en el medio de todo esto porque son los que son multados en caso de no tener en góndolas esos productos, pero ellos dicen a nosotros, si no nos entregan no los podemos vender. La cuestión es que están viendo qué estrategia toman. Pero la verdad es que ha sido una medida muy impulsada por Kicillof, de hecho ayer se reunió Felletti con Axel Kicillof e intendentes del Conurbano porque el punto que sigue a todo esto es quién controla. Primero, quién obliga a las empresas a efectivamente abastecer todo lo que la demanda le pida. Punto dos, quién controla. Son muy pocos los inspectores de la Secretaría de Comercio, entonces quieren volver a lanzar movimientos sociales, intendentes, etcétera, que no tienen un poder de policía para hacer efectivamente ese control y en todo caso labrar actas que pueden terminar en multas. En el medio de todo esto, insisto, es una política que aparece como un gesto desesperado por parte del gobierno por tratar de frenar la inercia inflacionaria, sobre todo en alimentos, pero de una manera muy poco eficaz, muy poco confusa, volviendo a políticas que ya no funcionaron de la época de Moreno, con un Alberto Fernández muy desdibujado, total y completamente desdibujado en todo esto, y un Felletti que aparece con gran protagonismo por encima de Martín Guzmán, el Ministro de Economía, que siempre dice que la inflación es multicausal, etcétera. Las internas del gobierno y del frente de todos están tomando todo, lo mismo está pasando con la cuestión Mapuche en el sur, un tema muy sensible tanto en Río Negro como en Chubut, donde gobiernan aliados del gobierno nacional, encima en Chubut hay elecciones a senador, donde se juegan tres senadores que hoy son aliados del frente de todos en la Cámara Alta, y el gobierno nacional que en una situación que no explicó fue Rafael Bielsa, el embajador argentino en Chile, a acompañar en una audiencia a Jonas Guala, el líder Mapuche, una versión más radicalizada, que fue condenado en Chile, que está pidiendo la libertad condicional. Como es ciudadano argentino, Bielsa lo acompañó, normalmente es una cosa que se maneja funcionario de menor jerarquía a nivel consular. Se interpretó la presencia de Rafael Bielsa, el embajador, como un hecho de apoyar este pedido, salieron a repudiarlo tanto los aliados del gobierno nacional en Río Negro y en Chubut, ayer hubo además un nuevo incendio en Río Negro, en la localidad del Bolsón, la gobernadora Arabella Carreras pidiendo refuerzo de fuerzas federales para que acompañen, dijo que está ante actos terroristas. Y el gobierno que no está claro cuál es la posición que tiene en estas cuestiones. Aparecen muchos interlocutores con situaciones realmente muy confusas respecto a cuál es la política para combatir la inflación. ¿Es lo de Feletti? ¿Es eso? ¿O es Martín Guzmán que es multicausal? ¿Qué piensan realmente de lo que pasa en Río Negro, en Chubut, con estas organizaciones, estos grupos más radicalizados? Lo que dijo la gobernadora de Chubut es, cuando aparecen estos gestos como ir a acompañar a Guala en Chile, pareciera que hay una versión más permisiva y eso dificulta mucho la posibilidad de combatir a los grupos más radicalizados de los reclamos mapuches que apelan a la violencia o a la toma de tierras en el sur. Y para sumar a la confusión generalizada, me parece, o para el poco rumbo claro que tiene el gobierno, y sobre todo Alberto Fernández, Alberto Fernández había dicho que Argentina, por su historia, es un país que va a ser de la defensa de los derechos humanos una bandera en la región y que va a estar defendiendo la democracia y la defensa de los derechos humanos en cualquier país de América Latina donde esto esté en riesgo, lo cual claramente está ocurriendo en Nicaragua, donde gobierna Daniel Ortega, el ex-sandinista, que fue uno de los integrantes de la revolución que derrocó una dictadura muy sangrienta, pero que después fue a elecciones, perdió elecciones, entregó el poder a Violeta Chamorro, después ganó por elecciones, y después empezó un proceso de deterioro por el cual empezó a forzar la posibilidad de sus reelecciones, y entró en una pendiente autoritaria que hizo que ahora encarcelara a todos los opositores que le iban a disputar las elecciones de noviembre, incluso a ex-líderes andinistas que pelearon con él contra la dictadura, pero como se trata de un gobierno de origen de izquierda, Alberto Fernández, el gobierno argentino, hace la vista gorda respecto a lo que está pasando en Nicaragua, a punto tal que ayer se abstuvo en la OEA, la Organización de Estados Americanos, de acompañar una resolución que pedía la libertad de los presos políticos en Nicaragua. Es realmente un momento de enorme confusión y ausencia de conducción por parte de Alberto Fernández para tratar de sintetizar todas estas pujas que hay en el frente de todos con posiciones tan contrapuestas en temas que son muy vitales.